Mírale el gordo a este. Mírale el gordo a este. Pero ven acá, que es lo que tú quieres, ¿qué es? Mírale el gordo a este. Suelta el palo. Suelta el palo. Suelta el palo. Suelta el maldito palo. ¿Quién te da un palo ahí? Ladronazo. Abusador. Tú viste lo que tú le hiciste esa mujer. Faja el dinero. Faja el dinero. Faja el dinero. Que no te dé con ese palo. Yo debía partirte en dos pedazos aquí. Limpia. Limpia. Venga, 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 venga. Paja los zapatos. Paja los zapatos. Paja los zapatos. Paja los zapatos rápido. Vete. Te estoy acechando hace rato. Te estoy acechando. Te corto el cocote como un pavo en Nochebuena, papá. Dame los cuartos. Dame los cuartos. Te estoy acechando hace rato. Suelta los cuartos. Espérate, yo sufro el corazón. Dame el sombrejo también. Espérate. Dame los cuartos. Pero espérate, cállate la boca un minuto. Que me cállate. Arranco el cocote. Es que me he puesto malo. Te has puesto malo. Yo he sido loco. Yo sé que tú has sido loco, pero déjame hablar. Dame los cuartos que te vi, abusador. Dame los cuartos. Tú me vas a llorar. Espérate. Es que me he asustado. Pásame el dinero. Pásame el dinero. ¿Cómo no te lo voy a dar? Ay, pero de ese cuchillo. A que te haga un cerquillo. Eso no. Son cinco hijos que tengo. Mira, yo tengo uno de tres años. Dicen el pelado. ¿Qué me importa? A mí yo tengo ocho. Pásame el dinero. Pásame el dinero. Pásame el dinero. Te arranco el cocote. No, no, no me hagas eso. Déjame ir en paz. Déjame ir en paz. ¿En paz? Yo no voy a mirar para atrás para no verte la cara. Atrévete a mirar. Atrévete a mirar. Atrévete a mirar para acá. No atente contra que soy un hombre joven. Tengo cinco hijos. No, no, no. Yo Dios me lo voy a mirar para atrás. Atrévete a mirar para acá para que tú veas. Soy un hombre. Un hombre. Ay, mira muchacho. Te arranco el cocote. Ay. Mira los zapatos. ¿Quién me lo dejó? Zapato. Cuarto. Eso es lo que yo digo. Zapato. Cuarto. Rico. Rico. Mucho dinero. Sencillo, Eduardo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de quién? A mí... ¿Qué es lo que usted me está hablando a mí así? ¿Por qué tú le quitaste ese dinero así infeliz? Porque tengo un cuchillo y me dio la gana de quitarse. Ajá. Si un hombre que estoy armado. Un hombre que está armado. Si yo estoy armado. Y haz lo que tú quieras porque tú veas. Mira. Pa, 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 pa. Pa, pa el dinero, güey. A mí, a mí, a mí, güey. Dame el dinero, güey. ¿El dinero? El dinero tú le quitaste de la abusadora a ese muchacho. Pa, 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 pa los cuatro. No, pero eso no es así tampoco. ¿Quién? Te da un balazo que brinca y tú te... ¿Y tú te crees que esas balas me van a hacer algo a mí? No, se van a directar para cruzar las abrigas, pero van a llegar. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo es por mis hijos. ¿Tú hijos no van a poner el balazo que yo te... A, 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 a mí, a mí me gusta evitarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hermano. ¿Qué? Pájalo cuarto, pájalo cuarto. No, no. Te lo voy a dar pa... Pájalo cuarto, pájalo... No, no, no. Y toma el cuchillo también. Pájame el cuchillo. No, no, no. Está bien. Abusador. Abusador de qué? Abusador de qué? Ahora que tú apareces, ¿verdad? Esperándote aquí yo estaba. Mira, yo necesito dinero. No, no, no. Que necesito el dinero para hacer la compra. ¿Dónde es que tú te metes? No, no. Pasa bien, ven, ven, ven. No, no, no. No, no, no. No se relaja, ¿no? Te la ha comido a los muchachos o lo que tú tienes que ganar. No, pero... Yo me hago pa' cerveza. No, no, dan. Uuuuuh. Uuuh. Para igual yo, mira te quitaron to a. Uuuh. Uuuh. Uuuuh. Uuuh. Uuh. El hombre no sabe pa' quien trabaja.